Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes sabían, nosotros estamos continuando haciendo estas cremas que son anti-scarias, anti-scaras. Ya habíamos hecho anteriormente una que era crema anti-scaras. Entonces ahora voy a hacer una pomada anti-scaras, todo en base de urea, ¿ok? ¿Por qué la urea? Porque la urea hidrata, calma, es una barrera protectora para el tema de la piel y para todos los temas de dermatitis son buenas. Entonces por eso de que se aconseja mucho utilizar la urea cuando hacemos cremas anti-scaras. Entonces ahora vamos a una pomada de urea. Esta pomada de urea va a tener realmente dos fases, porque primero tenemos que elaborar la parte de la vaselina vegetal y luego vamos a aplicarle la urea, ¿ok? Pero como siempre, antes les quiero comentar, la urea viene así en estos polvitos, en polvos como cristalinos y no se puede colocar directamente a la crema o la pomada. Entonces lo que hay que hacer primero es disolverla en agua tibia. Entonces por eso que yo ya tengo el agua tibia lista. Bueno, ya estoy calentándola y una vez que esté caliente, pues le vamos a echar la urea. No se preocupen de la formulación. Como siempre les digo, la formulación va acompañada junto con el vídeo en la parte de abajo donde están los comentarios. Entonces lo que sí sería que más se enfoque en la preparación. La urea se disuelve por un gramo de urea, un gramo de agua. Acuérdense que un mililitro de agua es igual que a un gramo de agua, así que más o menos por ahí. Yo he colocado 16, 17 gramos de agua y le voy a colocar unos 15 gramos de urea, ¿ok? Entonces ahora que ya está tibiecito, ¿ok? Entonces ahora sí voy a prender acá, ¿ok? Y recién le voy a echar la... no está muy caliente, está tibiecito, le voy a echar la... tareamos, o sea para volver a cero y vamos a echar 15 gramos de urea. Ok, entonces como ven ya está disuelto, que lo vamos a dejar aquí, que se va a disolver, lo mejor no porque para que puedan ver la cámara. Bueno lo voy a poner a un costado. Y ahora sí voy a comenzar con todas mis mantecas para hacer la vaselina vegetal, ¿ok? Repito, es vaselina vegetal. Entonces primero en un envase, ya aquí, ¿ok? Vamos a comenzar primero a tareas y vamos a echarle aceite de oliva. ¡Uy! Aceite de oliva, no lo había separado. Ok, sí, acá tengo aceite de oliva, ¿ok? Y vamos a colocar unos... ¡Uy! Está bien cerrado, está bien fuerte, ya. Vamos a colocar, estaríamos acá. Ya. Y voy a colocar 25 gramos de aceite de oliva. Ahí está. Los 3 gramos de aceite. Y ahora sí, esto de acá lo voy a llevar acá solamente a calentar, ¿ah? O sea, el único efecto que yo quiero de utilizar ahora la cocina es solamente deshacer la manteca de cacao y la cera de abeja. O sea, por eso que no voy a utilizar ningún tipo de termómetro. Solamente quiero que se derrita, ¿ok? Vamos a esperar que se derrita, ¿ok? No lo necesitamos moverlo ni mucho, simplemente que se vaya derritiendo. Y más bien vamos a ir pesando la lanolina anidra, ¿ok? ¿Qué pasa? Si nosotros a estas ceras, a esta mezcla de ceras, le echamos de frente nuestra mezcla que hemos hecho de urea, ¿ok? Definitivamente no se van a mezclar. ¿Por qué? Porque agua con aceite no se mezcla. Entonces, el trabajo de la lanolina anidra es que cuando le echemos a la vaselina vegetal, ¿ok? Lo que va a hacer es que los dos se van a unir, ¿ok? Y cuando se le eche el agua aquí, la tarea de la lanolina anidra va a ser chupar el agua. Entonces va a permitir que la vaselina sí se mezcle con el agua, ¿sí? De aquí lo vamos a ver. Es bien interesante todos estos truquitos que podemos ir aprendiendo. Paralelamente, vamos a ir viendo el tema de los aceites esenciales, ¿ok? Yo voy a respetar la misma mezcla que hice hace un rato donde utilicé manzanilla. Por supuesto, todos los aceites esenciales lo pueden ubicar en la aromatienda, esencias, aromas, manzanilla y lavanda, ¿ok? Y un poquito de lavanda. Todo suma 1.5 gramos, ¿ok? Porque para una crema corporal, acuérdense, ahí está. Porque acuérdense que para una crema corporal necesitamos 15 gramos por kilo. Si solamente estamos haciendo 100 gramos, entonces solamente necesitamos 1.5 gramos de aceites esenciales. ¿Ok? Vamos a ver cómo va nuestro... Si todavía no se deshace. Que se deshaga ahí. Si todavía falta que se deshagan ahí. Lo que tiene que deshacerse ahí vendría a ser la manteca de cacao. Y la cera abeja, ¿ok? Y una vez que se deshaga, entonces ya podemos... Por mientras, podemos ir pesando aquí aparte los 15 gramos de la lanolina anidra. Y una vez que se deshaga, entonces ya está derretido esto. Y vamos a proceder a echarlo. Mira, ¿ven cómo ha quedado? A ver si ahí ven. Se ha disuelto totalmente la lanolina. Se ha disuelto totalmente en los aceites. De todas maneras, debe estar muy... Un poquito alto ahorita. A ver, vamos a utilizar... Este es un nuevo... De cocina que me han traído. Siempre desinfectando. No, pero está nuevecito, ¿ah? Que no crean que me lo he traído en la cocina. Ok, vamos a ver la... Este... Ya, perfecto. Ya está casi en 40 grados. Entonces, ahora sí, miren. Ah, voy a quitar para que lo puedan ver. Ok. Esto lo voy a quitar. Y lo voy a colocar por acá. Ok. Y entonces, ya esto está disuelto. Y ahora sí, le vamos a echar la urea, la urea que ha estado... Me he olvidado de sacarme las letras. La urea que ya había sido previamente disuelto en el agua tibia. Entonces, lo he hecho. Y se dan cuenta. Miren, no se separan las fases. Ok. No se separan las fases. ¿Por qué no se separan las fases? Porque la tarea de la lanolina anidra es absorber el agua y, ven, limpiecito. Y ahora recién, como ya está casi en 40 grados, ya lo podemos echar los aceites esenciales. Ok. Ahí para que puedan ver. Genial. Y ahora, rápidamente... Ay, qué rico huele. Qué rico. Está riquísimo. Bueno, a mí me gusta mucho. Y yo he separado estos potes, ok, para colocar antes que se me vaya a secar la crema. Ok. Ahí está. Exacto. Cada potes de 100. Siempre hablamos de este tema de la merma. Ok. ¡Voilá! Ya está. Entonces lo separamos. Y aquí ya tenemos nuestras dos bases de crema. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!